Surge Samlo y desata una ola de memes sobre Amlo y Samuel García. La sátira política ha llegado a las redes sociales con el surgimiento de Samlo, una creación del conocido creador de contenido Bampipe en su cuenta de Latin US. Este video ha generado una gran cantidad de memes y reacciones en línea, convirtiendo a Samlo en tendencia en la plataforma. En el video, se presenta a Samlo García, una combinación de los nombres de Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en 2024, y Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. El video utiliza un spot ya existente del político y superpone los rasgos faciales de Amlo con la complexión física de Samuel García, creando así un personaje cómico y satírico. Vale la pena mencionar que Bampipe aclaró que no se trata de un defaque, sino más bien de una imagen sobrepuesta con traqueo de movimiento de forma burda. Sin embargo, esta técnica ha sido suficiente para captar la atención de los usuarios de redes sociales, quienes han compartido una serie de memes y mensajes relacionados con la contienda política que se avecina en 2024. Incluso, el propio Bampipe celebró el hecho de que Samlo se haya vuelto tendencia en su publicación el jueves, resaltando el impacto que ha tenido su creación en línea. Cabe mencionar que Samuel García se separará del cargo de gobernador de Nuevo León el primero de diciembre para iniciar su campaña rumbo a las elecciones presidenciales. El pasado 29 de noviembre, el Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino hasta que García asuma su cargo nuevamente el 2 de diciembre. La campaña de Samuel García como precandidato de Movimiento Ciudadano inició el 20 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, y fue anunciada en un video en el que estuvo acompañado por su esposa, la influencia Mariana Rodríguez. Con la aparición de Samlo y la reacción que ha generado en las redes sociales, es evidente que la sátira política jugará un papel importante en las próximas elecciones presidenciales de México en 2024.